Y las madres que sean atendidas en el hospital de Retaluleu contarán con algunas facilidades antes y después del parto. Ese nosocomio recibió un donativo consistente en cinco sillas de ruedas destinadas a la unidad de maternidad. El personal de la Secretaría Técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, OSAR, entregó cinco sillas de ruedas a la sala de maternidad del Hospital Nacional de este departamento. Cinco sillas de ruedas las cuales van a ser entregadas a la maternidad de mujeres, la medicina de mujeres de emergencia y también se van a entregar a otros departamentos a ginecología para que las mujeres puedan ser trasladadas con mayor seguridad y pues con dignidad y atención a su derecho a la salud. Estamos haciendo gestiones para apoyar al Hospital Nacional en cuanto a las carencias que ya son muchas. Con esto se está brindando el apoyo a los pacientes ya que el hospital está pasando por una crisis económica fuerte. Además alimentos hay poco. El director del centro hospitalario Mario de León agradeció a las personas que siempre han estado contribuyendo con este recinto ya que a nivel nacional los hospitales están en crisis debido a la falta de presupuesto. Esta es una donación de la Fundación Líderes de Corazón y bueno aquí estamos con las cinco sillas que yo sé que van a ayudar mucho a través de OSAR y Comunifan tengo entendido que se está consiguiendo medicina y bueno yo le hago un llamado a la población de Retaluleu para que podamos contribuir en lo que esté a nuestro alcance con el hospital. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín.